Francisco Maruenda, director de La Razón, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me gustaría conocer su análisis, empezando por la parte económica. ¿Es una recuperación económica firme? ¿No es algún espejismo? ¿Es un alarde? Él asegura que no. Bueno, yo creo que eso, salvo los economistas de izquierdas y los políticos de izquierdas, todo lo que es el mundo empresarial, banqueros, inversores, es decir, el conjunto de lo que es la economía mundial, el economis, el financiado, es decir, todo el mundo está hablando de la profunda recuperación económica de España, de la situación de crecimiento que vivimos. Otra cuestión, que lo ha dicho el presidente y lo dice cualquier persona de bien, que hay un gran dolor todavía en España porque la cifra de paro es muy elevada y hay hogares donde no entra ningún tipo de ingreso, es decir, es un escenario realmente inquietante, pero de ahí a dar la visión negativa que están dando algunos que hacen hasta casi arqueología en los datos de la EPA a ver si por fin encuentran algo negativo. Es una cosa realmente asombrosa. Por tanto, los datos económicos son positivos, la previsión del gobierno, ya lo ha dicho el presidente, se va a aumentar y yo estoy convencido que cerraremos el ejercicio con un crecimiento del 1,7 y el año que viene creceremos al 2,5, lo cual va a significar una importante creación de empleo, que no es la que todos querríamos, pero que es creación de empleo. Valora el esfuerzo de los españoles, dice que de alguna manera se puede llegar a poner en la piel a aquellas personas que lo están pasando mal. Pedro Sánchez le ha respondido y le ha dicho que baje a la calle para saber lo que se está viviendo. ¿Qué nos dice de esto? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez está haciendo lo que hacía el PP y antes el PSOE y cada uno hace cuando está en la oposición. Pero a mí me parece muy frívolo decir que el presidente del gobierno no baja a la calle, como si el presidente del gobierno, los ministros, los dirigentes del PP fueran una especie de alienígenas que vivieran en Venus y solamente Pedro Sánchez, que acaba de llegar, es el que conoce la realidad de la sociedad española. Yo le aconsejaría, y yo me parece un buen candidato y creo que puede acabar siendo presidente del gobierno, que fuera un pelín más prudente, es decir, que mirara lo que se hace en otros países a la hora de ejercer la oposición. Tú puedes decir que no estás de acuerdo con la política que hace un gobierno, lo cual es muy legítimo y es su papel, pero de ahí a decir que no pisa la calle me parece injusto. Pero también lo decía del PP de Zapatero, y lo decía el PSOE de Aznar, y esto es un clásico. Yo que tengo una cierta edad, recuerdo perfectamente a Felipe González, que decía lo mismo de Adolfo Suárez. A todos nos hubiera sorprendido que hubiera hablado en este día como hoy, 1 de agosto, un año justo, de aquella intervención para dar explicaciones sobre Bárcenas, precisamente de su sodicho, de Luis Bárcenas, de Matas o de Fabra, sobre los que se le ha preguntado. Bueno, Fabra ya va a entrar en la cárcel y Matas ya está en la cárcel. Yo no me alegro que nadie esté en la cárcel, porque me gustaría que no se hubieran producido los escándalos de corrupción que afectan al PP, al PSOE y a CIU, que son escándalos todos de enorme gravedad. Pero bueno, ahora lo que ha dicho a mí me parece muy razonable, es la justicia la que tiene que actuar. Si la justicia deberá, ahora a ver si el juez Ruz ya cierra de una vez el procedimiento de Gürtel, y los afectados van ante los tribunales y se les declarará inocentes, culpables, lo que sean, y tendrán que devolver, ojalá. Yo lo que pasa es que ya sabes que lo que hace referencia a que devuelvan la gente lo que ha robado, nadie devuelve. Fíjate, Mario Conde robó a manos llenas en Banesto, hundió un gran banco, Miguel Blesa, es decir, podemos hacer una larga lista de gente en este país que hunde entidades o roba directamente, y no, solamente si robas una gallina, si robas una gallina, perdón por la broma, lo tienes mal. Y sobre Pujol, ahí tampoco ha querido decir nada, incluso decía, ¿cómo me voy a psicoanalizar yo delante de, para contarles qué pienso sobre Jordi Pujol? ¿Ha sido tibio, correcto, es lo que correspondía? Yo creo que ha sido correcto, yo que estuve con él seis años y conozco, debe producirle una repugnancia absoluta, lo que como nos produce a todos, que una persona que aunque discreparas políticamente de él, pues era muy respetado en derecha y en izquierda, es decir, no estoy descubriendo ningún secreto, todos los partidos respetaban otra cosa, insisto, es que discrepes, pero observar, comprobar todo lo que se está viendo estos días, lo que estamos publicando o emitiendo las televisiones y las radios, es espectacular, es decir, cualquier persona honrada te quedas estupefacto ante la avaricia, la codicia de la familia Pujol de cómo han saqueado las arcas públicas, además con una ostentación de nuevo rico ortera, ¿no? Es decir, con esas decenas de coches que tenía el hijo de Pujol, es una cosa realmente tan impresionante, yo incluso una vez que estuve con el hijo mayor, me dijo que tenía todavía más coches de los que había publicado La Razón, yo pensé que me quería ver para desmentirme o para decir que no era verdad, no, no, para decirme que tenía muchos más coches, entonces para una persona como Rajoy, la gente que nos está viendo, lo que ha pasado con Pujol es espeluznante, es decir, que alguien que fue uno de los grandes protagonistas de la transición acabe de la forma que ha acabado como un defraudador fiscal y rodeado de corrupción que ha negado la política catalana, es de las cosas más penosas que a mí me ha tocado ver desde que tengo uso de Razón. Sobre la consulta catalana, el señor Rajoy ha dicho, más me ha dicho que no va a hacer nada que sea ilegal, ¿cómo casa esto con luego las declaraciones que hizo desde Blanquerna diciendo yo voy a hacer la consulta? Bueno, claro, porque aquí hay una pequeña trampa por parte de más, ¿no?, a la hora de hablar. Él no va a hacer el acto ilegal porque no tendría el apoyo, por supuesto, ni del PSC y supongo que tampoco de Iniciativa per Cataluña, pero es que además un acto ilegal tiene consecuencias jurídicas y puede comportar por su procesamiento y su suspensión como presidente de la comunidad autónoma, es decir, esto es el Estado de Derecho, es decir, el señor más debería saber que esto no es Cuba, esto es una democracia y en una democracia no se pueden hacer este tipo de actos. ¿Qué va a hacer más? Que es lo que sabe muy bien el presidente del Gobierno, pues probablemente convocar elecciones anticipadas de carácter plebiscitario, donde llevaría al Parlamento de Cataluña para que el Pleno se pronunciara diciendo que las elecciones vienen a ser como una especie de referéndum. Es una trampa, una forma de decir lo mismo de forma distinta, es decir, pero se dice lo mismo. Pero en todo caso, Mas, que está rodeado de juristas, sabe perfectamente que cualquier acto ilegal tendrá consecuencias, incluso en privado va como si fuera un héroe diciendo de que no le importaría que la Guardia Civil lo detenga, ¿no? Es decir, bueno, alguien que dice esas cosas lo dijo estas Navidades pasadas en una cena en Puchardá. Señor Maruenda, Miguel Ángel Aguilar le va a plantear una pregunta. Bueno, me parece que es muy importante eso de que la justicia sea igual para todos, me parece muy importante y muy ejemplar que en España, donde está gobernando el Partido Popular, vayan entrando en la cárcel uno detrás de otro dirigente del Partido Popular. Y esto nos levanta la moral, pero de verdad, no hay nada más, el presidente de gobierno tiene nada más que decir ante esa, en fin, retaíla de gente que va entrando en la cárcel de su partido, más que acataremos lo que digan los tribunales, ahí se acaba todo, no hay nada que hacer, no hay ninguna tarea adicional que llevar a cabo dentro del Partido Popular. Hombre, yo creo que, querido Miguel Ángel, te digo, yo como lo veo, a mí me parece que es muy doloroso para Mariano Rajoy comprobar que una persona como Jaume Matas, por la cual él tenía afecto personal y creía que era una persona honrada, vamos, yo mismo, como periodista, y luego como la época estuve en política, yo pensaba que Matas era una persona decente, o las cosas que pasaban con Baltar en Galicia, es decir, eso, nadie somos inmunes a que alguien te pueda engañar o traicionar o que alguien pueda salir corrupto, pero yo creo que lo que ha hecho Rajoy en este caso me parece razonable. Luego pensemos que estamos hablando de situaciones, lo mismo que le pasa al PSOE con el tema de los seres, antiguas, es decir, que no son cosas que hayan pasado recientemente, es cierto que la gente que nos ve se escandaliza, como todos nosotros decimos, ¿qué está pasando? No, no, pero oiga, esto que hizo Matas lo hizo hace 6 o 7, 8 años, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que hace Rajoy es que se va a regodear en el dolor de que te hayan salido unos corruptos que además perjudican enormemente al proyecto popular. Insisto, lo mismo cuando le pasó al PSOE hace años, ¿no? O así o a cualquier partido, si te sale un corrupto hace un daño terrible al partido. Muy bien, señor Maruanda, gracias por atendernos, por su análisis de ese repaso a lo que ha sido el año. Un saludo. No, no, gracias a vosotros, gracias a vosotros. Un saludo.